Pensando en ti, recordándote Descubro cada amanecer Sintiéndote más y más en mí Espero al sol más de una vez Y sucede que este tiempo sin amor Me hizo saber que aunque existe otro camino Va llorándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entendés lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Si había en ti amor Dijiste no Es algo extraño, pero no Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura Hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Y a cara al cielo Ilusionada Y regresar Enamorada De mi amor Pero puedo Seguir Estando solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando la felicidad Formando tu figura Hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Sería más hermoso Oír tu voz Y a cara al cielo Ilusionada Y regresar Enamorada De mi amor Pero puedo Seguir Estando solo así Pensando en ti 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 Gracias.